Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de la internet. Y en esta oportunidad con una gran cantante antioqueña, nuestra colombiana, Brice. Ella es nuestra invitada en esta oportunidad aquí en el canal de OZ Producciones. Brice, bienvenida a la ciudad de Bogotá. Se vino de Antioquia promocionando un poco su música. Y bueno, bienvenida al canal de OZ Producciones. Qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Otto. El gusto es mío, de verdad encantadísima aquí en la capital. Por primera vez se puede decir, ya que estoy enfocada en mi producción, vengo trabajando muchísimo ahorita con esta canción cada quien para su casa, que les vamos a estar hablando de esto. Brice es cantante de música popular y bueno, desde muy chica incursionó en ella tanto que toca instrumentos, ¿no Brice? Claro que sí. La vihuela, el cuatro, un poco de piano. Pero en sí comencé fue con la guitarra y ese fue el instrumento que he amado siempre y con el que comencé. Y todavía lo practico por ahí de vez en cuando. Excelente. ¿De qué parte de Antioquia es? De Heliconia, Antioquia. ¿En Heliconia hay muchos más artistas que usted o usted es la fiel representante de este hermoso municipio antioqueño? No, también hay muchos artistas, de verdad que hay mucho talento, mucho talento paisa, como en Heliconia hay muchísimos municipios de Antioquia. De verdad es impresionante la cantidad de talento que hay. Bueno, en Heliconia, como en Marinilla, también hay trovadores. ¿Eso se riega por todo lado ese folclor, ese sentimiento de improvisar versos? Claro, de toda parte van saliendo talentos de diferentes clases, de diferentes estilos, trovadores, cantantes, humoristas. Tengo muchísimos colegas también de diferentes partes de Antioquia que son muy hábiles en este campo de la trova, pues eso no aplica para mí. Pero bueno, ellos tienen ese gran don y muy bacano. ¿Cierto que es un don? ¿Eso no es para todo el mundo? De verdad que no. Pues uno como cantante, uno se aprende las canciones y las canta derecho pues porque ya aquí se graba en el cassette. Pero ellos, para decirles un tema y ellos sacar ahí de la nada las palabras, me parecen muy tesos. Claro que sí. Bueno, ¿cómo se da la incursión en el mundo musical? Básicamente desde niña, en el colegio, en la escuela. Cuéntanos un poco. Claro que sí. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, siempre he amado la música con todo mi corazón. Siempre lo que más me ha interesado a mí en la vida, la música, en lo que estaba enfocada. Pero desde los seis años en particular, ahí fue donde esa chispita que yo ya quería pues es hacer algo. Entonces, sé que a mi papá por una guitarra. Yo quería entrar a clases de guitarra en el colegio y yo, yo quiero una guitarra, yo quiero una guitarra, hasta que me tuvo que comprar. Pues soy una familia muy humilde, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Me lograron comprar, no una guitarra, pero sí un requintico que no estaba en las mejores condiciones. Pero yo era feliz con ese requinto para arriba y para abajo del colegio de la casa, de la casa al colegio. Y aprendiendo y mejorando cada día más mi técnica en la guitarra. Ya en todo acto cívico no faltaba Brice, ya los compañeritos otra vez Brice en el acto cívico. Ya los tenía cansados. Pero no, yo era feliz, me sentía plena, como lo estoy ahora también. Y de ahí también tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de música tropical, donde aprendí a hacer voces, contraltos, segundas. Y luego también tuve la oportunidad de ser la corista de Arely Senao. Una gran amiga y colega, a la que aprecio muchísimo. Fui la corista de ella y luego ella me conectó con Nicolás Muñoz, el cantor picante de los diciembres, muy conocido también a nivel de Antioquia, a nivel nacional, por la música parrandera. Un gran maestro y colega al que tengo muchísimo que agradecerle, Nicolás Muñoz. Así es. Bueno Brice, pero entonces, estando allí en el municipio, a escasos seis años, ya avanza usted en edad, llega a una edad donde usted tiene más conocimiento sobre la parte musical, 10, 12 años. ¿Cómo hacen para contactarla y lograr todos estos bonitos objetivos que ha tenido con estos cantantes, con estos artistas? Bueno, creo que la familia, mi familia ha sido muy importante en todo este proceso, pues me han apoyado muchísimo, en especial mi papá. Mi papá fue como el que me vio que yo tenía el gusto por la música, entonces él me ayudó a cultivarlo, a que lo siguiera. Mi mamá no le gustaba mucho porque decía, le decía a mi papá, y no se me lleve a la niña por ahí a merendear, porque yo era con la guitarra por ahí dando serenatas, entonces ya le decía que eso era merendear y de pronto pensaba que la música no iba a ser pues como mi pasión a lo que yo me iba a dedicar. Pero mi papá siempre decía, no, a la niña le gusta la música, hay que apoyarla, entonces él era el que me llevaba a ver las agrupaciones, entonces por ahí se comenzó todo. Había un grupo de la tercera edad por la casa que ensayaban cada ocho días, hacían sus ensayos en la casa de un vecino. Entonces mi papá me decía cuándo estaban ensayando ellos y me decía que si quiere ir a verlos, yo inmediatamente, ni corta ni perezosa, ya luego le pedía yo, antes era yo la que le pedía a mi papá, ¿cuándo van a ensayar? Que, ay, que hoy yo quiero ir a ver, entonces, y yo me quedaba así, Lelita, con todas esas guitarras, mirando que el uno tocaba el bajo, que el otro tocaba el requinto, cómo trinaban esas guitarras, y yo no, entonces ahí fue donde le pedí la guitarra a él. Entonces ahí comenzó todo ese gusto, por esas experiencias que tuve pequeña mirando esas agrupaciones, y entonces cuando ya luego tuve la oportunidad de estar con ellos en vivo, ya no me llevó a un ensayo, sino a presentaciones de ellos en vivo. Entonces ahí me fui ya metiendo más en los marcos musicales de música popular que existían en Medellín en ese entonces, y fue una presentación con ellos, y así en vivo y en directo, sin ensayar nada, me fueron diciendo, como ya sabían que yo tenía cosas básicas en la guitarra, me dijeron, Brice, vaya y haga ritmo con ellos, en plena presentación, y yo, ¿cómo así? O sea, yo me asusté, y yo, no, 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 yo no quería, y es que sí, yo, pero es que yo no sé tocar eso. Ellos en el grupo tienen la vihuela, la vihuela, así es como más gordita, la que tocan los mariachis, con cinco cuerdas, y yo tocaba la guitarra, que era con seis cuerdas, entonces yo, ¿cómo iba a saber? Y yo, no, no, pero si tú tienes cinco cuerdas, entonces me va a faltar una cuerda para tocar lo que yo sé, y me dijeron, muy sencillo, si usted sabe tocar la guitarra, le va a ser muy fácil tocar la vihuela, porque lo que cambian los tonos es mínimo. Entonces, yo, ah, entonces, bueno, me dejé enseñar y en plena presentación me dieron una explicacióncita básica de, mire, va a ser la primera, está la segunda, la tercera, si el doy en la guitarra es así, entonces, si aquí, como ya aquí no está la sexta, entonces lo baja a la otra cuerda, y yo, ah, entonces vi que no era tan difícil, y ahí, así fue que comencé a tocar la vihuela, como le parece. ¡Oh, excelente! Y en vivo y en directo, entonces me tiraron así al ruedo, y bueno, y arrancó. No, la experiencia. Claro, ahí tenía de 13 años. Además de encontrarse con un escenario también, y que la gente le aplaudiera o la chiclara. Eso, arriesgándome a eso, estaba ahí expuesta, bueno, pero entonces, a la gente, pues, le pareció también mucha gracia ver una niña, pues, tan pequeña, de 12 o 13 años, con esa guitarra, y era como más grande la guitarra que yo, y pues, muy flaquita, y tocando ese instrumento, y con esa habilidad, porque yo ya la tenía para la guitarra, entonces se me facilitó hacerlo para la vihuela, entonces, no, me robó el show, los aplausos, y cuando terminamos la gente, yo, ahí fue donde sentí la primera vez, pues, esa alegría, esa emoción de ver a un público aplaudiéndome, pues, terminó, yo era acompañando, pues, el cantante en vivo, pero en sí, pues, sabía que los aplausos eran para mí también, porque la gente me felicitó apenas con el instrumento, ay, no, es que lo hace muy bien, ay, qué tan lindo, y qué tan chiquitica con esa guitarra, que quién le enseñó, bueno, y después de eso me dijeron, no, no, cántese una, como yo cantaba con mi papá en la casa también, que a primera y segunda, entonces, a mi modo, empecé a cantar las escarrileras de viejas, que ándale la cuchilla, y ellos me hacían ya el marco musical, y ahí empezó, mejor dicho, salgar a vida la gente, y yo, súper emocionada, y yo, y a mí me encantó, yo sentí algo en el corazón, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Muy bien, Brice, y recuerda esas canciones con las cuales hizo esa presentación y venció el miedo al público. Claro que sí, no se me olvida, porque... Aunque esas canciones siempre van a Jadu, ¿no? Suenan mejor cuando van a dos voces. Claro, sí, suena a una sola voz como que no sabía lo que es, porque eso es como ha sido lo tradicional. Entonces, sí, fueron esas viejitas que el puente roto, la cuchilla, ándale, lo que yo estaba acostumbrada a ensayar con mi papá. Él y mi papá sabían unos tonitos algo básico de la guitarra, luego yo aprendí tanto que ya era yo la que le enseñaba a él. Anda, es importante. Brice, ¿usted termina su primaria y también su bachillerato? ¿Lo logra finalmente? Claro que sí. Porque es que la música consume a veces y dejan en el camino los estudios. No, claro que sí, no, pero yo en este caso nunca abandoné mis estudios, siempre alterné mis estudios con la música, con todas mis actividades artísticas. Siempre estaba en la agrupación, cuando estaba con Arelis, estaba estudiando al mismo tiempo en el colegio, pues no descuide en ningún momento eso, porque mis papás sé que con mucho sacrificio me estaban dando mi estudio, mis cosas, y la mejor manera de recompensarles es dar resultados. Claro que sí. ¿Logró ser una carrera más allá del bachillerato? Claro que sí, soy DJ y productora musical, egresada del IME en Medellín, Antioquia. Excelente, DJ. Entonces tenemos aquí, ¿cuántas profesiones? DJ, músico y cantante. Y productora musical. Bueno, entonces no la engañan a usted cuando se mete al estudio de grabación. Para eso mismo, yo quería saber también muchas cositas de esas. En el estudio a veces uno que no entendía mucho que hay algún efecto, que la rever. Me decía antes la rever y yo que es la rever. Entonces yo entendía muchas cosas de producción, de software musical, que del Pro Tools, que el Logic, muchísimas cosas de afinación, autotune, melodine. Cantidad de cosas que uno debe saber también como artista para uno ayudarse en sus producciones. Claro que sí, importante. Bueno, ese encuentro que se da con Arely Senado, ¿de qué manera se produce? ¿En qué momento? ¿Y cuál es la invitación que ella le hace para que pertenezca a su agrupación? Claro que sí, fue por un amigo y colega. Justamente él trabajaba en la agrupación donde yo empecé a hacer mis primeras apariciones en vivo. Se llama Freddy Chaverra. Entonces él trabajaba con Arely Senado, era parte del marco musical de ella. Entonces, no sé qué había pasado con la corista de ella en ese tiempo, que es Doris, una gran amiga también. Y me dijeron a mí, si usted quiere hacer coros con Arely Senado, yo pues, claro, eso no se pregunta, imagínese. ¿Ya ella tenía cierto reconocimiento? Ya ella tenía cierto reconocimiento, ya estaba pues como... Despuntando. Sí, ya estaba arrancando, cogiendo alas en Antioquia y tuve una presentación, ella se estaba presentando en el zoológico, si no se me olvidó fue en el zoológico, y me dijeron vaya que vamos a estar en vivo ya con ella, yo se la presento y programamos un ensayo, que es el próximo ensayo que tengamos, la escuchamos a usted en vivo y si a Arely le gusta, pues ahí tiene la oportunidad. Y preciso toda la oportunidad de conocer a esta gran artista, Arely, y ya programamos el ensayo y en el ensayo me dijo, no, no lo hace mal. Y obviamente hay que ir puliendo muchas cosas porque uno de día a día está para mejorar. Y bueno, y ahí ya tuve la oportunidad de entrar a la agrupación de Arely Senado. Excelente, ¿en qué año fue? 2006, me parece, creo. Muy bien. ¿Y estuvo por un lapso de cuánto tiempo? Creo que un año. Un año, que fue una experiencia importante también. Además, las recomendaciones de ella como intérprete, como cantante de la música popular, que le ha ido muy bien. Claro que sí. Y ya, pues como no pude seguir con ella, lamentablemente, porque yo era menor de edad y pues a ella le ponían mucho problema para sacarme a mí del país. Entonces, ella no me dejó en el aire y me dijo, no, para que no se quede solita, voy a conectarla con un gran artista de la música parrandera, que justamente en este momento está necesitando una corista. Entonces, ahí fue precisito. Entonces, yo he llegado como en el momento oportuno donde están editando, entonces ahí está Brice. Excelente. Es algo muy importante abrir lo que nos cuenta de estarse fogueando en diferentes escenarios y ya con artistas de la trayectoria que usted nos comenta. ¿Le ha sido mucho más fácil todo eso, esa experiencia adquirida para ya estar en un escenario, en el caso con Luis Alberto Posada? Lo hemos visto en videos, en YouTube. Excelente. ¿Cómo interpretó en aquella oportunidad la música que Luis Alberto Posada hizo con su esposa desaparecida, Claudia Patricio? Claro que sí. Creo que todo, no solamente en la música, sino como en la vida, es como una cadena. Uno un contacto lo lleva a otro y el otro al otro. Entonces, así como me pasó con Freddy Chaverra, que me llevó a Aurelis, Aurelis me llevó a Nicolás. Nicolás, sí que es cierto que me llevó a muchísimos medios y colegas y muchas experiencias inolvidables que tengo que agradecerle. Y también, así mismo, otras personas también me conectaron con Luis Alberto Posada y por eso he tenido estas grandes oportunidades. He sido la telonera de Luis Alberto Posada, de Darío Gómez, de Johnny Rivera, de Yonales Castaño. Y últimamente, el último concierto creo que más importante y más representativo en mi carrera hasta el momento ha sido abrir el concierto de un gran artista internacional, que nunca me imaginé, pues, tener ese honor, es de verdad. Esa dicha, como dicen los países. Esa dicha, esa dicha, pues, que cualquier artista que esté a mi nivel quisiera tener, porque pasar ahí al lado de él es, de verdad, que es algo que marca la carrera de uno. Y este artista es Leo Dan. Oh, qué bien. El año pasado tuve la oportunidad de abrir el concierto de Leo Dan en Medellín, en una de las fondas, una de las fondas muy reconocidas de Antioquia, que se llama Dulce Jesús Mío, que queda en la autopista. Ahí fue este gran concierto. Muy bien, excelente. Bueno, son las experiencias de Brice, una cantante nuestra, antioqueña, que está en el canal de Oseta Producciones. Ya regresamos con una segunda parte para contarnos del nuevo trabajo discográfico que está lanzando, de quiénes son las canciones, si hay algunas letras de ella, y bueno, y mucho más sobre Brice, nuestra artista invitada aquí en el canal de Oseta Producciones. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!